El comisionado general en retiro de la Policía Nacional, Diógenes Cárdenas, jefe de seguridad del Cardenal Leopoldo Brenes, falleció este martes por afectaciones asociadas al COVID-19, según informaron diversas fuentes. Diógenes Cárdenas acompañó por 25 años al Cardenal Brenes y además era presidente de la Federación Nicaragüense de Boxeo Aficionado. El comisionado general en retiro falleció en el Hospital de la Policía Carlos Roberto Buembes, donde fue ingresado dos semanas antes. Fuentes vinculadas a la institución policial confirmaron a Confidencial el contagio por COVID-19 de al menos 500 agentes activos de la policía. Sin embargo, los de mayor rango son asistidos en el Hospital de la Institución, mientras que los de bajo rango son enviados a sus casas con el tratamiento sugerido por el Minsa. El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanik, Michael Healy, lanzó este miércoles su candidatura a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, constituyéndose de esa manera como el segundo candidato que busca dirigir esa entidad gremial liderada por José Adán Aguerri desde el 2007. Al anunciar su candidatura, Healy declaró que para lograr un cambio y transformación del país es necesario no quedarse esperando a que alguien más lo haga. Y además destacó su participación desde el COSEP en el trabajo por una salida pacífica a la crisis nacional desde 2018. El miércoles pasado, el presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda, Mario Janón, anunció su postulación mientras el actual presidente José Adán Aguerri aún no confirma si buscará o no una nueva reelección en el cargo. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua alertó que un grupo de personas están suplantando su identidad con el fin de reunir información personal de los presos políticos excarcelados y otras víctimas de la represión de 2018. Los sujetos usurpadores estarían llamando por teléfono a las víctimas para ofrecerles ayuda humanitaria o asistencia económica a cambio de la entrega de datos personales. Queremos aclarar que el Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene programas de asistencia ni brinda apoyo económico de ningún tipo en Nicaragua, cita un comunicado de la institución. El Ministerio de Salud de El Salvador publicó en su página web una convocatoria para la contratación de personal médico extranjero para atender la crisis sanitaria del COVID-19. La primera información que circuló hablaba de una convocatoria exclusiva para médicos nicaragüenses. Sin embargo, la Asociación Médica Nicaragüense aclaró a través de un comunicado que era una convocatoria abierta para médicos extranjeros. Por su parte, médicos salvadoreños afirman que no necesitan personal externo para atender la pandemia y denuncian falta de condiciones para combatir la COVID-19 en ese país. Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, explicó a Confidencial que en el país centroamericano desconocen por qué se hizo la convocatoria, cuando ahí tienen médicos que podrían contratar para suplir las plazas que se necesitan. En Confidencial.com.ni le invitamos a leer sobre el lanzamiento de nuestro programa de membresía. Conozca los detalles de este proyecto pionero para mantener nuestro contenido periodístico libre y gratuito, a la vez que le invitamos a formar parte de la comunidad en apoyo al periodismo independiente. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video El último repliegue, un marchista solitario y clases de geografía en el vistazo satírico de las noticias del momento en la última mirada news.